¿Sabes cuál es el curioso y sexual origen del término pánico? Conocemos como pánico al estado de miedo intenso y el cual en ocasiones se convierte en colectivo o además contagioso. Para encontrar su origen etimológico debemos acudir a la mitología griega en la que nos encontramos con Pan, dios de la fertilidad y sexualidad masculina, quien estaba dotado de una insaciable apetito sexual y vigorosidad. Según relatan las fábulas mitológicas, una de las mayores aficiones del dios Pan era perseguir a las ninfas de los bosques con el fin de poseerlas sexualmente. También disfrutaba asustando a todo aquel con el que se cruzaba y había perturbado el sueño de su fiesta. De ahí que surgiera el término pánico para referirse al momento de terror intenso. Al castellano llegó a través del latín pánicus y a este desde el griego pánicos, compuesto de pan, nombre del mencionado dios, y del sufijo icos, que es relativo a, o sea, relativo al dios Pan. Y cabe destacar que a partir de la Edad Media la imagen de Pan se utilizó en los aquelares y rituales de brujería, representándolo como un macho cabrío, asociándolo a menudo con el propio diablo. ¡Gracias!